Aquí va el código. El expresidente Andrés Pastrana es invitado especial a la gala donde serán presentados ante el mundo los planes de construcción de una réplica del Titanic. Esta es la tarjeta de invitación. La cita es en Nueva York el próximo 26 de febrero. La construcción del barco estará a cargo de una naviera taiwanesa por pedido del magnate australiano Cliff Palmer, quien quiso celebrar los 100 años de hundimiento del crucero con una nueva versión. El nuevo Titanic tendrá capacidad para más de 2.000 pasajeros. Y el escritor colombiano Fernando Vallejo estuvo en el Teatro Colón de Buenos Aires, pero no leyendo libros. Esto ocurrió de manera espontánea durante una visita al teatro con la ministra de Cultura Mariana Garcés durante el evento de intercambio cultural con Colombia. El escritor tocó el piano que se encontraba en una de las salas de ensayo y al final bromeó y dijo sueño cumplido, toqué piano en el color. Muchas sorpresas y figuras trae la Feria del Libro, que se inicia el próximo 18 de abril. Por ejemplo, les cuento que el exfutbolista Luis Figo, uno de los jugadores más queridos en Portugal, que hizo parte del Real Madrid y del Barça, jugará con Carlos, el pibe Valderrama, en la feria. Recordemos que Portugal es el país invitado de honor. En la noche de los libros, estas dos figuras sostendrán un encuentro con el escritor Mauricio Silva y el comentarista Jorge Barraza. Y conozcan a Eddie, una talentosa y divertida nutria que es la estrella del zoológico de Oregon en Estados Unidos. El animal marino tiene encantados a los visitantes del zoológico con su destreza para encestar. El juego le sirve para curar la artritis que padece. Y se está cargando el último código. Ayer se lanzó el símbolo que identificará los productos nacionales protegidos intelectualmente por la Superintendencia de Industria y Comercio. La denominación de origen es una protección intelectual que se le da a productos que representan regiones. Las achiras del Huila, el café de Colombia, las hamacas de San Jacinto, las artesanías de Ráquira y el sombrero vuelteado, entre otros. Al evento asistió Francis Gurri, director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, quien no perdió la oportunidad para llevarse un sombrero vuelteado de los de verdad. Y el recomendado de código, El lejano amor de los extraños de Tomás González. Una colección de cuentos cortos construida a punta de punzadas, de dolor, de rabia, de traición y de placer. Edita Alfaguara. Hasta aquí El Código Caracol.